Bueno, tiene una fractura del peroné, que es uno de los dos huesos del tobillo, el que está en la parte externa, una fractura en la parte más baja del peroné, es una fractura espiroidea, o sea, de una doble curva, pero tiene dos ventajas, una que no está desplazada y la otra que los ligamentos que envuelven el peroné, que son muy importantes para la estabilidad del tobillo al andar, no están lesionados. Y esto nos ha hecho pensar que era una fractura que se iba a curar sin cirugía. Bueno, los plazos son, como siempre digo, para un mortal serían seis semanas, para un piloto como Marc, pues en tres o cuatro semanas yo creo que estará prácticamente curado. Bueno, un poco inquieto al principio, porque no sabíamos exactamente si tenía una lesión más grave de la que parecía, el tobillo estaba muy hinchado, le hicimos una ecografía que descartó la lesión de los ligamentos, esto ya nos animó un poco a todos, también a él, y luego al ver que era una fractura, era una fractura, que esto fue, digamos, lo malo, pero lo bueno, que no estaba desplazada y luego que no se tenía que intervenir. Bueno, el proceso de acopilación es, mañana lo volveremos a curar, le sacaremos el vendaje que lleva ahora, que es un vendaje compresivo para la inflamación, y le pondremos ya un vendaje más ajustado, para que pueda ir moviendo un poquito el tobillo, lo que sí que no puede es apoyar el pie en el suelo, tiene que ir con muletas, y a partir del lunes empezaremos a hacerle magnetoterapia, que es un sistema de campos magnéticos que ayudan a la cicatrización del hueso.